El repunte de homicidios en los últimos días es atribuido a los partidos políticos. El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, es claro en señalar a los que considera responsables de la ola de crímenes. Esa afirmación fue rechazada por los parlamentarios del FMLN y Arena. Yo invito a esas declaraciones que si tienen pruebas, nosotros los acompañamos ante el fiscal porque eso no es aceptable. En ningún momento pueden ver que FMLN y que otros partidos somos responsables de este incremento. Nosotros estamos enfrentando la problemática de la salud de la población, la problemática de la vida. Entre el viernes y este lunes, la Fiscalía registró más de 50 homicidios. La escalada de violencia llevó al presidente Nayib Bukele a declarar estado de emergencia en cárceles y autorizar a policías y soldados el uso de la fuerza letal para defensa propia y la vida de los salvadoreños atacados por pandilleros. Esa declaración, según el diputado Mauricio Vargas, es mediática. Él no puede autorizar absolutamente nada. La fuerza tiene una dosificación y en la dosimetría de la fuerza letal todavía te dice que si tú puedes no quitarle la vida, sino que pegarle en una pierna, en un brazo, que no necesariamente constituya la muerte, tienes que hacerlo. Por su parte, el diputado no partidario asegura que la medida ya está regulada en las leyes del país. Ya la misma ley prevé el derecho a la legítima defensa y puede haber fuerza letal en una legítima defensa. Por supuesto que un policía no va a dejar que un pandillero pueda amedrentar a las mismas autoridades. Entonces yo creo que el presidente está hablando de facultades que las leyes ya prevén. En ese sentido, el coronel en retiro y legislador Antonio Almendariz especifica que es el código penal el que establece las exclusiones de responsabilidad penal en caso de uso de la fuerza letal. Pero también establece cómo es que tiene que usarse. Llamémosle la proporcionalidad o relatividad de que si la persona va con los puños no puede usar una pistola. Si se ve agredido por armas de fuego, tiene que responder con armas de fuego. En el transcurso del 2020 se registran 388 homicidios, 593 muertes violentas menos que en el mismo periodo del año pasado. Edgar Jurado, Meganoticia 19.